La jornada a la época de Basubando es el Jô Doron. El Jô Doron es la primera vez que se llama «Sei-Song-Ga-Ishin-Ki-Nyo-Ginji-Po-Mu-Ga-Ko-Nyo-Lai-Gan-Sho-An-Da-Koku» y se llama «Gat», este canto, con un canto de reverencia y un canto de entrega a Amida Buda, pero en una forma diferente que la que aparece normalmente en los... como mantras, sino que él encuentra una expresión que él puede utilizar el Jô Doron abreviado, que es «Ki-myo-Ginji-Po-Mu-Ga-Ko-Nyo-Lai», que esto significa «Yo me entrego al Buda, de cual la luz se expande hacia las diez versiones y no tiene impedimento». Esa es la versión que él eligió. O sea, «Sei-Song-Ginji-Po-Mu-Ginji-Po-Mu-Ginji-Po-Mu-Ginji-Po-Mu-Ginji-Po». Esa es «Ki-myo-Ginji-Po-Mu-Ginji-Po-Nyo-Lai-Ni» este verso comienza con con una manifestación de entrega comienza con unos versos que dicen ese sezon significa Buda y ese Buda está hablando se está dirigiendo a Sakyamuni Buda La humanidad emocional Es decir, ¡ga! Es decir, ¡jo! Es decir, ¡ixtin! ¿Qué me traigo? ¡Ixtin! Es decir, ¡un corazón! Es decir, ¡venusión dos! ¿Qué traducido significa que no hay lugar al cual no llegue esta luz? Buda, cuya luz llega a todos los rincones. Sí, es la versión, digamos, traducida o interpretada de Namo Amidaos, el mantra. Amidao 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 Matao, el ritmo de este mundo. en el espacio de todos los que existen. Por lo tanto, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde vivimos. Diez direcciones significa norte, sur, oeste, los puntos cardinales, los puntos medios de los cardinales, noroeste, noroeste, sudeste, sudeste, y arriba y abajo. O sea, todas las direcciones. Mugekou nyorai, es decir, que la tristeza sea, 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 es decir, mugekou. La parte de mugekou, significa, digamos, sin impedimentos. ¿Sin impedimentos de qué tipo? Que no hay ningún deseo o pasión que pueda impedir que esta luz llegue a ese ser. Y, con esta palabra de mugekou nyorai, digamos, qué es lo que estaba él, viendo en la vida Buda, que no tenían los otros Budas. Y eso significa, digamos, una luz que atraviesa, así que nada puede molestar esta luz. En el caso del Budismo, digamos, los deseos y pasiones, son impedimentos, que no nos dejan iluminarnos. Es muy difícil decir, sí, yo tengo muchos deseos y pasiones, y soy un practicante budista. Es muy difícil decir, sí, hoy tengo mucha ira, sí, pero sigo siendo practicante budista. Es muy difícil decir, ¿Por qué creen? No, 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 no. Amida-sama, es un Buda en el cual, digamos, los deseos y pasiones, dejan de ser un impedimento para que esa luz llegue. ¿Por qué creen? Sí. Para que no quede nadie fuera. Súbete nuestro, vas a correr también. ¿Por qué los deseos y pasiones dejan de ser una molestia? Porque además son el motivo por el cual uno oye. Uno se abre, al manto. Porque no hay más yo. Bueno, no, 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 no. no, sí. No, no. Entonces, no se convierte en el lugar de la Biblia, sino que se convierte en el lugar de la Biblia. Eso es el trabajo de Mugeko. No hay deseos y pasiones para poder trabajar. Pero Amida Buda trabaja en los campos de los deseos y las pasiones. ¿Por qué? Dos te descarta. ¿Por qué? Porque ya desde el comienzo el trabajo que tiene el mantra es sobre la gente que tiene deseos y pasiones. Específico. Específico. O sea, todos. Todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.